buenos días buenas tardes buenas noches toda la comunidad metinera estamos actualmente en donde en bayon 2 estamos otra vez vivitos y coleando del old school pero 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 les traigo una muy muy mala noticia a todos los servidores de este gran servidor pues lastimosamente el server se está muriendo así como lo escuchan se estaba muriendo con mucho respeto para para eric con muchos respetos para todos para los s con todo respeto al mundo para ellos y también para el staff de bayon pero así es el servidor lastimosamente está muriendo el servidor se murió desde el momento en el cual el gremio leyendas fue baneado y porque fue baneado el gremio leyendas por un supuesto uso de hack por favor un switchboard por ahí ese fue el disc emotivo por cual banearon al gremio leyendas pero qué pasó nunca pudieron demostrarlo nunca dieron pruebas y pues así es estos señores la gente todos los jugadores pues hablaron todos los jugadores dieron a conocer que no estaba contento con el paneo y esto es lo que realmente pasó creo que en pocas palabras le voy a explicar tal y como sucedió las cosas simplemente el gremio leyenda andaba jugadores que andaban ya equipo full guerra y algún más o menos su pvp y qué sucedía no había quien se comparado quien se le poseerá al brinco a gremio leyendas y qué sucede con esto simplemente dos gm corruptos le dijeron mire mira estos están andando para los full y pues no les podemos ganar esto hay que decir que esto usan hack vinieron esos dos gm sin consultar sin averiguar simplemente vieron que pasaban contados los pj más no se dieron cuenta de que habían personas de nosotros que pasaban 24 horas al día dopando así es negociando ellos pasaban metiendo pasaban comprando y pasaban dopando todo el día además de personas que compraban coins a discreción señores cada vez que la primera vez que pusieron el evento de dos de dos por uno se compraron así creación creo que fueron más de 200 euros que se gastaron y solo en comprar coins un día entonces son cosas que los gm corruptos no les importó no investigaron las razones simplemente le dijeron no estos son estos son hackeros estos son personas que usan programas de terceros y se van van a las cuentas y así como van a las cuentas también y medio investigaron ahí el rol que jugaba esa de esos dos personajes con respecto a todo el gremio y también se fue este ninja que están viendo en pantalla también se fue ganado sólo para el comerciado bastante con ellos pero porque comerciado porque como este línea era lo que usaba con instrucción trabajó es de los que donaba el servidor entonces él tenía que estar pasando el equipo a sus compañeros para que ellos seguirán dopando pasándole items para que ellos seguirán vendiendo comerciando y seguirán comprando cambiar de bonos porque qué sucedió con esto todo el gremio de leyendas desapareció del servidor bañados y no bañados lo podemos encontrar a otros servidores y otros servidores que creen si nos fuimos a encontrar con ellos mismos con los mismos personas que vinieron y denunciaron a leyendas pero qué pasó en otros servidores ellos eran los que usaban los programas de terceros ellos eran los que usaban hack y pues ahí va a haber vídeos pueden ver vídeos en la página también en la página de leyendas que el facebook.com pleca o slash como le dicen en leyendas metintos ahí van a ver vídeos que está usando hack en otros servidores nuestros rivales los leyendas no es nuestros rivales en fin como les decía gracias a los a los gm corruptos el serp murió vamos a ir a otra ciudad para que vean estamos en vino vamos a ir a chungo para que ustedes puedan ver de qué estoy hablando el bayon old school pues por poco por poco y sería el mejor servidor de todo el 2017 pero por corrupción está muriendo lastimosamente como les dije anteriormente con mucho respeto al staff pero es culpa totalmente de ellos el hecho de que el servidor murió estamos en chungo de donde de donde eran la el gremio que inició a leyendas y pues esto es lo que sucede una ciudad totalmente vacía qué quiere decir con esto dónde están todas esas personas que pidieron el manejo de leyendas que se hicieron a nuestros servidores qué pasó qué pasa que me se dejaron influenciar por personas que no tenían nada que ver más o nada más que hacer más que hacer el daño al servidor y esto fue lo que sucedió ellos se fueron y el servidor pues está montado sigue online porque lo desean tener dinero obviamente y lo vamos a tener vivo un buen rato un buen tiempo más pero ya hasta ahí el servidor mientras no haya una buena que hagan buen marketing buena buena publicidad para que vuelva la gente al servidor va a estar así como ustedes pueden ver desolado totalmente ahora nos vamos a dirigir a la ciudad de chinzo o al reino de chinzo de donde leyendas donde también se van a dar cuenta que está totalmente desolado estamos actualmente en la ciudad de chinzo y pues la misma historia señores una ciudad totalmente desolada donde aquí están igual así como en vino porque el servidor hicieron de que cada reino pusiera sus piernas en su propio reino no pasaran a ponerlas a otro reino pues aquí igual que en chinzo en vino perdón pasaba full de piernas y ahora esto es lo que podemos ver bueno señores de mi parte de esto ha sido todo gracias por aguantarme hasta el final de este video muchas gracias por ver el video hasta el final simplemente suscríbanse, darle like a la página, like al canal así que muchas gracias a ustedes señores hasta la próxima bye y